Es su salud. Usted decide. Todas las personas merecen tener atención de la salud asequible. Usted también. Las personas mayores y las personas con discapacidades que califican para el programa Star Plus de Medicaid deben consultar United Health Care Community Plan of Texas. Contamos con los beneficios de Medicaid y beneficios adicionales que pueden marcar una verdadera diferencia en su vida. Todo sin costo para usted. Busque un médico de cabecera de su confianza en nuestra red para que sea su médico principal. Cobertura oftalmológica. Transporte de ida y vuelta para las citas con el médico. Servicio NurseLine las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para responder a sus preguntas sobre salud. A veces es posible que necesite un poco de ayuda adicional. Obtenga beneficios adicionales no cubiertos por Medicaid. Reciba una bolsa resistente al agua y fuego por año fiscal para guardar documentos importantes, medicamentos y artículos personales de manera segura cuando ocurra un desastre natural. Reciba un kit de ejercicios para ayudarle a adoptar un estilo de vida activo o perder peso. Servicios de salud mental en línea. Ayuda para obtener un traslado cuando el transporte tradicional de Medicaid no está disponible. También ofrecemos recursos para ayudarle a aprovechar al máximo su plan, inclusive defensores de miembros, coordinadores de servicios, herramientas de educación para la salud, administración de la atención médica. Visite yourtexasbenefits.com para obtener más información. Ayudamos a que tenga una vida más saludable. Residentes de Texas, estamos aquí para usted. Recuerde elegir UnitedHealthcareCommunityPlan y obtenga el plan que le brinda más. Para obtener más información sobre UnitedHealthcareCommunityPlan, visite uhccommunityplan.com barra inclinada TX.